Siguiendo precisamente en esta organización partidaria, la precandidata a diputada Betty Jerónimo denunció el abandono en el que según dijo está el municipio de Santo Domingo Norte. Sostuvo que el alcalde René Polanco fracasó en su gestión, no ha hecho las obras que demanda la ciudad ni tampoco ha mejorado los servicios públicos. Aquí usted entra y ve que un municipio que está en atraso. Antes este municipio estaba progresando, un municipio limpio. Ahora es cuando usted ve basura, porque el alcalde que tenemos no ha dado la cara por nuestro municipio. No ha salido, ahora quizá puede salir en elecciones, pero realmente necesitamos que vuelva Francisco Fernández, porque el único alcalde que ha dado la cara y el único alcalde que ha cambiado Santo Domingo Norte se llama Francisco Fernández. Bueno, Jerónimo inscribió su precandidatura a diputada por Santo Domingo Norte en el Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno.